O sea, más importante todavía que a usted no le vaya a subir la fama a la cabeza Uno en la vida tiene que ser una persona sencilla, una persona aterrizada Y nunca olvidarse de los orígenes, de donde uno proviene No, claro patrón, ni me ha faltado, imagínese Además porque usted tiene una ventaja que por ejemplo no tiene aquí el candonguita Es que usted es un muchacho bien presentado, con una cara agradable y todas las cosas ayudan, no creo Y todo ya, 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 ya mejoró Y todo ya, 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 ya me cambió Ando piense y piense en hacer dinero, que como lo gasto eso te vale vergo Que trabajo derecho te vale queso, patrullando, ando tenso Ay para que vayan y digan, digan que trabajo ilegal Total presidentes muertos en mi cartera ahorita van Soy de Guatemala por si están pendientes a mi vida Delincuente, no más me miran, más no se arriman Varios puñetas querían sentarse ahorita en mi silla Se la pelaron, yo estoy arriba Firmes con los que me tiraron esquina Estoy chavalo y mi progreso como les pica Hasta parece polvito del pica pica Afirmativo, soy de la isla Una corta a mi lado siempre miran Traición y envidia, más no me tiran Pasé todo ahorita en esta vida Y todo ya, 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 ya mejoró Y todo ya, 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 ya me cambió Ando piense y piense en hacer dinero, que como lo gasto eso te vale vergo Que trabajo derecho te vale queso, patrullando, ando tenso Escuela y en la calle No ocupé libros pa' hacer feria con madre También me encanta el desmatre Una modelo, apenas para entonarle Fumi, fumi, desamá Le dio el nombre y el apellido García Ya salió el solecito, vamos a elaborar Por todo justo en empuchiza nos verán Acá con los güeros se vino a generar Dejé mi tierra para por ella no estar Las broncas no me gustan pero si me buscan conmigo se han de topar Amistades casi no tengo pero con las que tengo soy real Mujeres y dinero vienen y van La vida es una, quién sabe si pa' mañana vas a estar Les apuesto que la gente de mí no se va a olvidar Y van Con toda la click en caravana salimos a patrullar Apartado justo en Texas Como quiera la chota no la has pelada Nos encanta Edgar García, y un saludo de parte del DEL, pa'l amor de su vida Alicia, para su jefita, Albertina, para su jefito Gerardo, para su carnal, Ludwin, también pa'l Wilmer, el Ailton, pa' mi carnalita, Michelle, también un saludo pa' sus primos del Cayo, el Lionel, de la Ramona Gris, pa'l Cristian, pa'l Freddy, y también un saludo pa'l de toda la racita, el coro es de oro. Un saludo pa' to' Guatemala, pa' la isla, rock, rock, hay que dos, wow, la versión uno, Edgar García, guatemalteco, de corazón, iluminati music, waiting song, en los sonidos, DJ, sir, coros de oro, es el José Beat, 2020, Va a ser nosotros Adiós Adiós